En esta sección vamos a tener la oportunidad de dialogar, de hablar claro y decir verdades. Nadie puede desconocer la importancia que tuvo el sector tabacalero en la vida económica, política y social de este país. Nadie puede desconocer los grandes esfuerzos que ha hecho el campesinado santandereano, al igual que el del Tolima, Huila, la Costa Atlántica, municipios productores de tabaco. Pero aquí hay algo importante, algo a destacar, que definitivamente Santander jugó un papel muy importante en la economía colombiana gracias a la producción de tabaco, los sombreros de jipijapa e igualmente el añil. Fueron base de la economía nacional y de la economía lógicamente santandereana. Hace unos años en los municipios de Piedecuesta, Girón, Florida, Bucaramanga y no muy lejano, en el municipio del Socorro, en las casas se producía el tabaco artesanalmente, los cigarros o como muchos llamaban los chicotes. Eran mujeres y mujeres que trabajaban en la fabricación de estos famosos chicotes. Pues en el día de hoy hemos encontrado un grupo de niñas, sanjileñas, santandereanas, que definitivamente aprendieron a ritmo de internet, lo más rápido posible. Hablaba con el instructor y me decía lo siguiente, que mientras en Centroamérica capacitar a una persona para que produzca tabaco puro, eso, hombre, pues se requiere de un año, año y medio. En San Gil aprendieron en tres meses. Y sepan una cosa que es importante, estas niñas hoy, ese producto que elaboran aquí en San Gil, con sello en la capital guarentina, se está exportando a los Estados Unidos y Canadá. Tienen hombres muy particulares, como Bravo, Colombia Gol, Antonia Santos, Colita, Mojo, Sosegado, El Caminos, esos cigarros puros. Escúchese, que inundan hoy el mercado de los Estados Unidos y que están en Canadá, son hechos en nuestra ciudad. Bravo, felicitaciones. Se dan cuenta, en San Gil tenemos gente valiosa. Bien, bien por estas niñas, bien por estas tabacaleras. Gracias por ver el video.